Tras las fuertes lluvias registradas en el territorio nacional la noche de este lunes, unas 156 viviendas de la capital fueron reportadas con afectaciones por inundaciones. Los distritos afectados fueron el 5 y 6 de Managua como consecuencia de las torrenciales lluvias. Además, en el barrio Los Ábalos, en el distrito 6, las lluvias acompañadas de fuertes vientos provocaron la caída de los árboles. Una situación similar ocurrió en el barrio Gaspar García Laviana, en el distrito 5, donde las corrientes arrastraron sedimentos hasta el interior de los inmuebles. Cuadrías de la alcaldía se hicieron presente para realizar limpieza y despeje de las vías que estaban obstaculizadas por árboles caídos y desechos. Además, en el barrio El Rodeo, frente al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, Comunidad Las Caballerizas en Managua reportaron afectaciones. Según información oficial, las estaciones meteorológicas ubicadas en la carretera a Masaya reportaron que cayó sobre la capital más de 100 milímetros de agua. También se registraron lluvias fuertes en Ticuantepe, Lindirí y Tipitapa, que son áreas inmediatas a Managua, y muchas de estas aguas terminan en Cuenca Sur del Lago de Managua y descienden por los diferentes cauces y drenajes de la capital. Pero las precipitaciones podrían continuar. El Observatorio de Fenómenos Naturales ofena pronosticó más lluvias para los próximos días en el territorio nacional, debido a un sistema de baja presión localizado en la región. Tenemos el sistema de baja presión que está afectando a la zona de Centroamérica, principalmente en Caragua y Costa Rica, que están teniendo sus afectaciones, y Panamá. El flash, posibilidad de precipitaciones para hoy martes. Mantenemos tendencias siempre de posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica, afectándonos desde la zona del Caribe. Posteriormente, en horas de la tarde, al mediodía, en la zona del centro de Nicaragua, y para el Pacífico, para el atardecer a 100 horas de la noche. Para el día miércoles mantenemos siempre las mismas condiciones que estarán generándose desde la zona del Caribe, siempre afectando a la zona central con lluvias con tormenta eléctrica, y posteriormente en horas de la tardecer hacia la noche en la zona del Pacífico. Para el día jueves tenemos menos condiciones, algunas lluvias puntuales en la zona de Bilby, Carabala, Bluefield, con antipo chubaco y llovina. Mayor fuerza de lluvia en la zona de Entreciuna, Río Blanco, la zona de Jalapa, la zona del Pacífico, que tendremos pues algunas condiciones de mayores tendencias posibles lluvias con tormentas eléctricas, tanto en la zona del Triángulo Minero hacia el Pacífico. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.